El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia dejó claramente establecido que sí corresponde al Partido Revolucionario Moderno la elección del segundo miembro del Senado para integrar el Consejo Nacional de la Magistratura. Susa Castaños en directo nos tiene detalles. Adelante, Susa. Gracias, buenas tardes. Servio Tulio Castaños, presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, dijo que el debate en torno a la escogencia de Ignacio de Paliza como miembro del Consejo de la Magistratura no tiene sentido, ya que la sociedad reconoce como segunda fuerza mayoritaria al PRM. Yo pienso que esos son argumentos que no tienen ningún sentido. Y yo creo que en esta ocasión, yo creo que no solamente la sociedad reconoce como segunda mayoría al PRM, sino que como resultado de lo que fueron las votaciones, esa es una realidad. Y eso se aclaró muy bien en la Reforma Constitucional del 2010, en donde, habiendo algunas confusiones que se presentaban cuando tenía que elegirse la segunda mayoría, eso se aclaró. Castaños sí le atribuye esta situación a la manera en que se maneja el ejercicio político en la República Dominicana. El PRM fue el partido, el segundo partido que más votos sacó. Y desde el punto de vista constitucional y de acuerdo a la ley electoral, las alianzas se diluyen e inmediatamente concluyen los procesos de votación. Es decir que esa es una realidad. Yo veo esto como parte del ejercicio de la política, pero a fin de cuentas se impondrá la razón y lo que la propia ley y constitución establece. Así que eso no me merece, en honor a la verdad, mayores comentarios. Eso está muy claro. El Pleno del Senado envió el día de ayer a la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos la comunicación del Partido Revolucionario Moderno para que se escoja a José Ignacio Paliza como su representante en el Consejo Nacional de la Magistratura. Por el momento son los detalles que tengo. Más adelante seguiremos ampliando esta información. Ahora retorno a los estudios. Muchísimas gracias, Susana.